El próximo lunes habrá un eclipse total de sol que va a recorrer Estados Unidos de costa a costa, desde Oregon hasta Carolina del Sur. Este fenómeno se podrá ver parcialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en la Ciudad de México el eclipse será perceptible en un 25%. La información de Farah Reachi. El próximo 21 de agosto a las 12.02 horas, hora del centro de México, la luna comenzará a interponerse entre el sol y la Tierra y se formará un eclipse solar que solo se podrá ver de manera total en 14 estados, desde Oregon hasta Carolina del Sur en los Estados Unidos. El punto máximo será a las 13.19 horas, cuando la luna cubrirá al sol por completo y concluirá a las 14.38. En México, este eclipse ocurrirá de manera parcial y se podrá observar en un 80% en la parte norte del país, mientras que en el centro de la República la sombra cubrirá un 25% y en el sur solo alcanzará un 5%. Para observar el eclipse se deberán usar filtros especiales, de lo contrario puede haber daños en la vista.